...Consumerous Faces of Happy Faces de J. Stuart Jackson. Aunque su verdadero creador fue el mago y padre del cine como entretenimiento, el francés George Méliès, quien utilizaba la sobreimposición de dibujos para crear los primeros efectos especiales del cine. Por cierto, El hundimiento de Luis y Tania de Winston McKay de 1918 es la primera historia narrada enteramente con dibujos animados. McKay también creó el primer serial de caricatura, Gertie, la dinosaurio, usando la técnica que se usaría durante más de 80 años para mover monitos, usar el mismo fondo y el movimiento cuadro por cuadro. Qué cansado, la neta, pero como dijo alguna vez el maestrato Salvador Dalí, ningún flojo puede producir una obra maestra. Por cierto, la misma técnica con la que un joven dibujante de Bourbon, Caliponia revolucionaría el cine para siempre, Walter Elias Disney. Por cierto, tocayo acá de nuestro director, Paul Lee. Disney comenzó a trabajar como animador en 1919, haciendo pequeñas historietas con distintos personajes. Su flamante éxito atrajo el interés de un empresario sin escrúpulos, Charles Lee. Lee distribuyó las caricaturas de Disney por todo el continente. Para entonces, Disney creó su primer gran éxito, Ojos, él con eso suertudo. Es como el hermano greñudo en mala onda de Mickey Mouse. Ojos, ojalda, se fue arrebatado por Charles Lee, despojándolo de sus derechos de autor. Pero al que obra mal se le pudre el cabal, Charles Lee me perdió después los derechos de Ojos en una pelea legal contra Walter Elias.